Y nos está escuchando Guillermo Viñez, que es nacido y criado y vive, vive en Lomas, vive en Lomas, camina en Lomas todos los días, que es precandidato intendente de Lomas, que tiene un origen peronista indiscutido, con décadas de trabajo, de trabajo fructífero y sacrificado, pero que un día dijo, basta muchacho, hasta acá sigue Martín, vos que debes meter a la cámpora, yo quiero otra cosa para la gente de Lomas. Hoy está pateando todo el partido, pero debe sufrir lo que pasó seguramente en San Antonio de Padoa, como acribillaron en Zapafonía, durmiendo, lo que pasó en Aldogón, en La Matanza, y lo que pasa en Lomas, la flagrante inseguridad ahí a los costados del camino que sale de la Noria, y por supuesto, eso es lo que quiere cambiar. ¿Qué tal Guillermo? Buenos días, Nacho, saluda. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Bien, seguramente, yo sé que no puedo salir, porque pasa, hay cosas súper estructurales, pero, ¿cómo se meten en una casa? De gente que da trabajo, que paga impuestos, que es reconocidísima por décadas de esfuerzo, los Petinari, los ISO, lo acribillan al tipo que se defiende, y la mujer está luchando por su vida y se ha perdido un ojo. Esto se repite todos los días, Guillermo, y esta gente está en la pavada. El gobierno no tiene la menor idea de lo que está pasando en la calle, en la provincia de Buenos Aires, en Ecuador Urbano, no tiene la menor idea, no le interesa, y siempre ha tenido más empatía por los delincuentes que por los vecinos. Más preocupación por acercarle los celulares a las cárceles, a los que están ahí adentro, que por las víctimas. Y lo que estamos viendo también es la manifestación absoluta de la impunidad, hacen lo que quieren, todavía no está esclarecido, hasta lo que yo recuerdo, del todo, el asesinato del colectivero en La Matanza, como vio toda la Argentina. No, 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 nadie, porque los caballeros soltaron. Y viste que ayer se escapó uno de los criminales del empresario. En Lomas, en Banfield, sí, el de Caso Blanquia. Por eso, es un sistema que está eclosionado, un gobierno que no tiene la menor intención de resolverlo, ni la menor idea de cómo hacerlo, un ministro que estuvo durante años tratando de armar una candidatura política, desde la seguridad, payaseando, pegando grites, que terminó repudiado como terminó más allá de la violencia que uno nunca comparte, pero repudiado por los laburantes, por los colectiveros, un gobernador que, insisto, no tiene la menor idea, yo creo que le preguntamos cuáles son los distritos de Gran Buenos Aires, no los conoce, y una fuerza política al frente de todos, el kirchnerismo, en retroceso, con su agenda de narrativa, de relato, y en el medio millones de bonaerenses viviendo muy mal. Porque lo peor de todo esto es cómo estamos viviendo, cómo la gente, nosotros, los vecinos, cambiamos los hábitos, los temores, los chicos que no pueden, si tienen una bicicleta, usarla, la gente grande que está recluida en la casa todo el día, porque vive con miedo, los que tienen que tomar un colectivo a la madrugada, y todos los hábitos que se tienen que modificar, simplemente por la inseguridad. Y eso se empieza a normalizar y es lo que no queremos que suceda, no se puede normalizar vivir de esta manera. Dicemos, recién hablamos con Lalo, lo leímos hace dos, tres semanas, el Ludovica de La Plata está, por colapsar, un hospital más que centenario, y modelo para Argentina y para América Latina, y depende de la provincia, el hospital pediátrico de la Matanza, el único de San Justo, se le fueron 45 médicos, y está, las guardias solamente atienden casos de riesgo de vida, si viene un golpe de frío con aéreas superiores para los niños. Yo digo, en Lomas, por ejemplo, porque esto es un cuadro que se repite en Merlo Moreno, en Florencio Varela, donde hace años y años y años que votan al peronismo, ¿no? Frente a esto, ¿no? Cuando vos recorres Lomas, la gente nos dice, yo les voy a decir el ejemplo de Cuba, ¿no? En Cuba hace 60 años que conocen lo mismo, no conocen algo distinto. ¿Qué estás recorriendo, qué estás captando vos? ¿Y qué chance de cambio hay? Porque yo creo que viene algo nuevo acá, que va a alumbrar algo nuevo este pelote. ¿La gente lo interpreta eso? ¿Lo huele? Mira, definitivamente, yo ahora estoy, vine a acompañar a mi hijo acá a Temperley, que juega de fútbol para el colegio de Cuelva, y me estoy cruzando todo Lomas, como suelo hacer los sábados, la mayoría de los días, pero en especial los sábados al Olimpo, a la feria del Olimpo, donde hay mafias, pero también hay muchos laburantes, mucha gente quiere salir adelante, que hoy se levantó a las 5 de la mañana para poner un puesto, que estuvo confeccionando ropa durante la semana. La mayoría de la gente quiere salir adelante, quiere progresar, vos vas a Butge, vas a los lugares más humildes de Loma de Zamora, que son muy representativos de Gran Buenos Aires, la gente te habla de las escuelas, dos días de clase por semana con suerte, cualquier pretexto para que no haya clases, paro de un sector de Varadel, paro del otro, paro de su encubierto, ¿no? Porque Varadel no hizo un paro oficial en todos estos años. Escuelas que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen gas. Bajísimo el grado de conocimiento, los padres preocupados porque se dan cuenta que sus chicos, incluso los que van a la escuela, no aprenden. El sistema de salud lo explicaste vos recién, esto pasa en toda la provincia de Buenos Aires, la famosa SUPA que inauguró en su momento Cristina, Scioli y demás, sin médicos, sin servicios, sin ningún tipo de posibilidad de dar respuesta, seguridad lo acabamos de mencionar. Bueno, la vida de las personas está definida por la seguridad, la salud, la educación y el trabajo. El resto, el resto es todo un relato y una narrativa. Las cuatro palabras que te acabo de mencionar funcionan muy mal si es que funcionan en la provincia de Buenos Aires. La gente está reaccionando a eso, no es sencillo, pero seguramente, no tuve oportunidad de escuchar recién a Lalo, pero en La Matanza sucederá lo mismo, está harta de verlos a los mismos siempre, de cómo han mejorado ellos su calidad de vida, de cómo los usan, de cómo les mienten y de cómo quieren aprovecharse de sus necesidades. Está en nosotros poder interpretar a toda esa gente, pero las condiciones para el cambio están dadas. El ruido de estos días, con la ampliación del espacio, la necesidad de juntar una mayoría calificada para el desafío que viene, ¿cómo lo leíste vos? ¿Cómo lo estás leyendo vos con el 14 cerquita y el 23 también dentro de los plazos de la justicia electoral? ¿Cómo estás siguiendo todo eso? Lo sigo en dos líneas, digamos, o en dos ambientes. El más cercano a la política sigue más de cerca a los medios y demás, sobre todo el votante tradicional de Juntos, está muy irritado, muy enojado, y otros sectores importantes ni saben lo que ocurrió. Por lo tanto, la conclusión mía es la siguiente. Juntos no es una fuerza que siga un líder mesiánico como pasa hoy con los espacios del Frente de Todos o de Milay. Juntos es una coalición de fuerzas políticas que, empujados por la sociedad, se han puesto de acuerdo años atrás para generar algo distinto en la Argentina. Y como toda coalición lleva un esfuerzo democrático y distintas perspectivas, como llevar adelante las cosas, que a veces pueden hacer un ruido en los medios, pero no deja de ser sano. Juntos va a tener unos pasos reales entre dos formas diferentes de encarar un proyecto, que es el proyecto republicano, el proyecto del capitalismo, el proyecto de los valores, el proyecto de la educación, con dos posibles liderazgos. Nosotros acompañamos claramente a Horacio y a Colo Santilli, respetamos a Patricia y a Néstor Vindetti porque estamos en el mismo equipo. Pero también está la coalición cívica, la unión cívica radical, nosotros mismos que venimos del peronismo, vecinalistas, la gente de Jotón, la de Esperte, es decir, es una fuerza plural, diversa, es imposible que no se den estos debates. Y me parece que hay que entender que está en la genética esta coalición. Y así va a seguir siendo. Junto por el cambio no hace seguidismo de una figura como las otras fuerzas políticas. Es una gran diferencia. Y bueno, a veces hay que pagar costos, y los costos en estos debates, que a veces se amplifican en algunos medios. Pero para mí no deja de ser sano. Hay dos perspectivas. Una, si se quiere, más purista, por llamar de alguna manera, y otra más amplia. Yo me arruelo con la más amplia porque también quiero recordarle a muchas personas que el kirchnerismo todavía existe y que está vivo, y que primero hay que ganarles, y hay que estar seguro de ganarles. Y muchas elecciones provinciales nos demuestran que esto no es tan fácil. Entonces para mí la ampliación, que es una ampliación que va a ser coherente, porque ya incluso el socialismo está integrado. Entonces, desde los liberales hasta los socialistas, los radicales, los peronistas republicanos, los del PRO, los de la coalición, los vecinalistas, la gente de J. La diversidad es sinónimo de juntos. Los tiempos, a lo mejor, de determinadas circunstancias, pueden haber sido los mejores o no, no lo sé. Pero yo estoy por la ampliación, porque la ampliación es la que le va a dar a la gente la certeza de que se les puede ganar el kirchnerismo. Esto en el conurbano, Nacho, y perdón que me extienda, es central. Si la gente no cree que les podemos ganar en La Matalza, en Lomas, en Quilmes, en San Martín, en Moreno, en Almirante Brón, no nos va a acompañar. Fija, es clave eso. Gisermo, otra vez muchas gracias, siempre firmes, buen fin de semana y a las órdenes, es como siempre. No, gracias a vos, Nacho, por la oportunidad. Un abrazo. Gisermo, vinieron después el candidato a intendente de Lomas de Zamora por Juntos.